...youtubers, aquellos que me están apoyando... ...y se puede echar todo el sabor del mundo... ...ahora... ...de las últimas veces con los juniors... ...con saludos... ...se viene un tema limpio... ...tema nuevo... ...ahora... ...el tema se llama... ...no... ...no te olvidaré... ...no te olvidaré... ...suéltala papá... ...tema nuevo... ...y ya se va... ...ya se va... ...ahí eres... ...los guajacos del mercado en Zapata... ...el Conde Cuasi... ...más de Chayito... ...Gato... ...Joder... ...Sangorita Junior... ...y Sumona América... ...y las Hermanas de Serra... ...Lupita Piaz y la Hermosa Bola... ...Paranani y los Hermanos Noticias... ...Paranani y los Hermanos Noticias... ...Suéltala... 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 ...mira qué bonito... ...el tema se llama... ...no te olvidaré... ...mira cómo suena... ...al ritmo de los barrios... ...que se vaya para Nueva York... ...suéltala... ...dice... ...no te olvidaré... ...amor mí... ...dale... ...te recordaré... ...sos tanto... ...siempre... ...para el suavecito... ...y Sumona... ...y Sumona... ...y Sumona... ...tú eres sincero... ...dédicaselo... ...para Mero Monse... ...Macupita... ...y Sumona Perla... ...para Claudia... ...Ayana Miguel Hidalgo... ...el Nigi... ...Dale... ...te recordaré... ...sonideros de Paz... ...la linda Jessy... ...la hermosa Le... ...mi compadre Dani... ...ambró... ...Ayana no me están poniendo... ...en mercado Ignacio Zaragoza... ...el Rezo Morales... ...el caso chino... ...calla de la Trevor... ...que llore... 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 ...mira cómo se baila... ...en el alegría... ...esto ya lo puedes... ...buscar limpiecito... ...limpiecito... ...con el Gabi Neve... ...con corazón de cumbia... ...al ritmo de los barrios... ...suéltala... ...no... ...esto se la llevó un Santiago Tanengo... ...échale papá... ...dale... ...mi carnal Lunárigo... ...el Nemesis... ...mira nomás que chulada papá... ...y la güera... ...dale güera... ...no te olvidaré... ...no te olvidaré... ...no te olvidaré... ...suéltala... ...dice... ...te recordaré... ...a cada vez... ...séntelé... ...séntelé... ...échale papá... ...dedícaselo a los suaves... ...barrio de San Miguelito... ...te amo... ...te amo... ...no te olvidaré... ...échale papá... ...tema nuevo... ...próximamente un éxito... ...ay, ay, ay... ...ya lo pide en Nueva York... ...séntelé... ...dale papá... ...como se llama... ...todo esencia en mí... ...te amo... ...te amo... ...te amo... ...que llore... ...que llore... ...que llore... ...que llore... ...que llore... ...que llore... ...que bonito baila ese carnal mi rey... ...que bonito baila ese carnal... ...mira... ...amor mío... ...no... 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 Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores Suéltala Así lo baila la alegría, así lo baila la alegría Échale papá Macumba Y entonces Y mi gran amor Va a ser Es amor más bien Dale papá No te olvidaré No Te recordaré Dedícase a la cárcel Si el de ese yo me he hecho más Sin más ni menos Tu esencia en mí Te amo Échale papá No te olvidaré Qué bonito se dice bailando Dale Te recordaré A cada maldito insano Dale mi Nemesis Para mi hermano Gato, Sanciano, Chavango, Chazabal El Monemoto El Diva, el París de Chicharo, Maloma, Lessis Para Senka Mercado de Río Toda la ropa americana Y mi canal, el Cuco Mix El Cachis Para Lili El Mondragón Con Melito Bodoque Para Junior Los Cintas Brutos Toda la banda Allá en San Antonio La banda que manda Dedíquese a la hermosa Betty Las pengues de Amalocas Sí señor Es de Chile Y la banda de los hermanos Los anuncia Lo que acabo de romper la discoteca 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 lo que acabo de romper la discoteca